Es el Fire One, 2020, Imperio Music Es una especial dedicación, tú sabes quién eres Ocupado y ocupado suena el celular Me mandas a buzón sin poder hablar Quisiera buscarte pero te da igual Si estamos juntos o se quedará el final Ocupado y ocupado suena el celular Me mandas a buzón sin poder hablar Quisiera buscarte pero te da igual Si estamos juntos o se quedará el final Me duele saber que no estás para mí A pesar de promesas no quise sufrir Ni menos hacértelo a ti Eras mi vida, me hacías feliz Nunca pensé que te fueras a ir Te llamo y te llamo y me suena ocupado No quieres hablar pues qué te ha pasado Olvidas amor y le pones pasado Yo guardo cariño a tu amor rechazado Pensabas tú ser la buena de ese cuento Te resulta que ahora soy el malo Llorabas a veces y no estás a mi lado Ahora te ríes me he equivocado Ahora te ríes me he equivocado Ocupado y ocupado suena el celular Me mandas a buzón sin poder hablar Quisiera buscarte pero te da igual Si estamos juntos o se quedará el final Ocupado y ocupado suena el celular Me mandas a buzón sin poder hablar Quisiera buscarte pero te da igual Si estamos juntos o se quedará el final Solo quiero que contestes Me digas que de verdad sientes Si ya te perdí hace meses Entonces por qué a mi no vuelves No quiero ser más de tu lista Eso no quiero no insistas Mi whatsapp o me dejas en vista No me quiero alejar de tu vida Entiéndelo y compréndeme Me guardo mi llanto en la risa Aunque a veces me toca la brisa Me caen de peñazos tu odio de niña Cambiaste tu rostro que era maravilla Eras mi doncella y eras mi linda No reconozco que seas algo que no eres No voy a sentir esto por otras mujeres Cómo aceptar que ya no me quieres Que ya no me quieres Ocupado y ocupado suena el celular Me mandas a buzón sin poder hablar Quisiera buscarte pero te da igual Si estamos juntos o se quedará el final Ocupado y ocupado suena el celular Me mandas a buzón sin poder hablar Quisiera buscarte pero te da igual Si estamos juntos o se quedará el final